Si usted quiere ganar esto, suscríbete, dale like, comenta, haz todo para que te lleves esta tablet, solo compárate ya. Nuestro canal de YouTube es Los 40 RD, ahí nos encuentran también con todo nuestro contenido dirigido por el buen Darwin Ramírez, El Arma Secreta, próximamente se va a destacar El Arma Secreta, lo prometí y lo voy a cumplir, El Arma Secreta viene pronto. También un abrazo enorme, enorme, enorme para todos los que también pueden ganar premios en Los 40 RD, así que los invito a que sean parte de esa maravillosa historia llamada YouTube de Los 40. También mandamos saludación especial a Don Antonio, Doña Monsa, Doña Sofía, parte del engranaje y la columna de esta RCC Media en la parte presidencial, administrativa y gerencial. Y también a nuestro director en jefe en Los 40, el señor Ricardo Espallat. Talentos de lujo, Irma García Mur, Estefani Liriano Chefa, María Bollero y Stalin Ramírez. Y en la parte que hace este programa real, un saludo para Walky en las ventas, mi querida, mi querida, mi querida Cristal Diloné y todo su equipo de redes sociales, un abrazo grande para todos también. Y saludamos a, ya saluda a Darwin, no hay que saludarlo tanto. A todo el mundo, saludate, Lechuga. Y a Rey Ceballo desde Alemania, coordinando el programa. Que no quiere venir, se quiere que da atención a autoridades de Alemania. La vuelta de Alemania. La vuelta de Alemania, parece. No, me dijo, me dijo, me dijo que ya quiere regresar, ya quiere regresar. Yo me imagino, porque él se la pasa haciendo cosas dominicanas por allá. Exactamente. Él está siendo dominicano en Alemania, en Berlín. Fatal. Teniendo el Checkpoint Charlie, museos. Yo soy hijo. Con un país tan rico en cultura como Alemania. Y él está buscando la forma de meterle el bloque. Sí, 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 así es. Pero nada, un abrazo grande para todo nuestro equipo maravilloso de gente que hace este espacio. Irma, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Lechuga. Buen día, país. Yo estoy feliz. Sí, sí, sí. Y veo que Nico está en un campamento. Así es. Ya me van a escuchar un poquito ya puntual. Yo voy a saludar contigo. Tú vas a decir una parte y yo voy a decir otra. Ok, me gusta. A partir de mañana. No, mentira. No, 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 tú lo haces mejor. Ok. Nada, que sí, mi hijo ya empezó un campamento. Entonces, ya no tendré yo que dejarlo antes de llegar aquí, sino que llegue a un acuerdo, que mi esposo lo deje. Porque un poquito más tarde, lo reciben a las siete y media. Excelente. A partir de las siete y media, a las siete y veintinueve, estaban ahí dejando a ese muchacho. Entonces, nada, empezamos campamento, me estrené haciendo loncheras. Ah, qué cool. Sí, tú sabes que ahora es una tendencia, ¿no? Que las madres ejemplares hacen loncheras que... O sea, tú entras en el mundo de las madres ejemplares. Claro. No, mentira, pero es que no te ponen un sándwich, no. Es un sándwich en forma de estrellita con una fruta que le pongo dos ojitos para que parezca... Yo no hago eso. Y ellos, ¿por qué no lo perciben? Nico la tiene un año. Sí, no, pero yo creo que sí, que lo perciben, pero yo no hice eso. Yo cogí una mandarina, se la puse todo lo... Bombeada. Los gajos. Agárrate todo eso, gajo. En un silón. No, silón, no. Está fuerte, silón. ¿Y dónde tú lo pones? No, en un envase plástico. Pero ponlo en un silón. Mandarina, atrás. Tras, silón. Galletica. Tiene azúcar. Bueno, qué pena, dale. Quédate despierto. Así es que estamos. Estoy estrenándome haciendo lonchera. Espero hacerlo mejor de lo que lo hice ayer y hoy. Sí. Pero estamos aprendiendo. Porque las madres que crían niños bolsas ahora le hacen cositas como ojitos. No digan niños bolsas. Eso es el niño que recibe. No, son niños. El varoncito que recibe una estrellita con cinco años, con unos ojitos. Y un niño va a hacer un niño bolsas. Que no digas eso. Hay madres que se inspiran y se sienten bien haciendo eso que no está mal. Ahora, esta que está aquí, nos le va a poner ojito, un sándwich. En el campamento donde está Nicolás, ¿son tías o son profes? Son profes. Yo bajé un app, porque hay un app que te voy informando todo, y dice profetal. No dice tía. ¿Qué tía ni tía? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tía ni tía? No, tía es Mónica, mi hermana. Es Mónica, tu hermana. Y que ahora está una tendencia que todos los amigos son tíos. Tú sabes que yo formo parte de esa tendencia. Muchísimos tíos míos. Que no son nada. Son tíos de cariño. Exacto. Se le dice aquí. No son tíos nada. Pero yo le digo tíos y no hay forma de quitar a ese tío. Después de que uno aprende. El otro día yo estaba con un papá, con un amigo mío, que es como un hermano. O sea, y su hijo me dijo, tío lechuga. Yo no soy tío suyo. Lechuga, pero deja que te digan tío ya, imagínate. No, porque me dijo lechuga ya, tío lechuga. Entonces, ¿cómo que no va? Tío lechuga. ¿Tú sabes con qué yo no soy buena? Ok. Cuando me dicen que Sion Tia Irma. Esa es la bendición. ¿Qué es lo que hay que responder? Dios me lo bendiga. Esa vaina a mí no me la enseñaron. ¿Cómo que no te la enseñaron? ¿A usted nunca pidió la bendición a un tío? No. Sion Tia Irma. Es que eso es un chisme para atrás. Eso de la X. Pero sin embargo. Eso de nosotros. No, pero sin embargo, lo que me dicen son los sobrinos de Abel, que ya son míos. Me dicen Sion Tia Irma. Y a veces yo digo, ¿qué es lo que se responde? Ajá, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. ¿Qué me lo bendiga? Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Tutea lo que me lo bendiga. No, me lo bendiga. A Dios no se tutea. Ah, pues no. Pues yo digo, bien. Abrazo para ti. Abrazo para ti. Mira, aquí nos dice HP. ¿Qué dices? Que ella es una madre bolsa. Hace todo eso. Sí, sí. Que ella es una madre bolsa. Eso está lindo. Yo lo que no lo voy a hacer. Pero yo aprecio a las madres que hacen eso. Sí. Pero eso es generalmente de mujeres de clase media alta. Clase alta. El bolsé. Esa cosita. Sí, y yo siento también que porque hay redes sociales. Es para rugiarlo. Si no hubieran redes sociales, tú te pusieras ese sanguchito en forma de trella. Total. Y frutica y ponle un ojito. Total. Claro que no. Lo que pasa es que hay redes. Se tira la foto. Subo la foto y ya diferente. Así es que lo veo yo ir, mamá. A lo mejor no es así, pero así es que yo lo veo. ¿Tú sabes quién va a ser una madre bolsa? Eta. ¿Tú crees? Sí. Para nada. Yo me lo imagino dándole dinero para la cafetería. No, 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 no. Ella va a ser madre bolsa. Tú lo has visto como... Ella seguía, pero ella trata muy bien a sus sobrinos. Claro. Estamos hablando de chefa. Y de chef, exacto. Y los mima. Pero... Pero una cosa es tratarlo bien y otra cosa es irme de boca. Chefa es práctica. Yo no me lo imagino. Yo pensaba que tú no ibas a ser madre bolsa. Pero yo no soy madre bolsa. Pero yo no soy madre bolsa. Irma. Irma. ¿Qué ella ha hecho? Que ella tuvo que salir y que a comprarle un t-shirt a mi niño. Eso de mamá bolsa. Que se quede con el t-shirt que le di en y ya. Verdad, yo empecé mal ese campamento. Tú empecé mal, desesperada. Encontré ahí al lado de la papelería que está aquí en la tiradenta. Un t-shirt blanco. Yo, un t-shirt blanco. Pero no son... Dámelo. Que es una actividad. Total. Me voy a hacer igual que mi mamá. Full. No sé. Lo veo así mismo. Dinero. Resuelva. Resuelva. Vamos arriba. Por ejemplo... Pero sí voy a ir a todos los eventos. Lo voy a tirar sus fotos. Claro. Si tienen que ir disfrazados, vamos arriba. Lo vamos a pedir por Amazon. El mejor. No, yo sé. Mira, ya es un comienzo. Hay gente que tiene ese don. Como de manualidades. Y de coser. Por ejemplo, yo me estoy metiendo ahora. Comencé a meterme. Ajá. En la crianza de mi sobrino. Ah, ¿y por qué? Lechuga. Tú. Tú eres un farrete. ¿Qué tú hacías ahí? ¿Qué tú hacías ahí? De Gael, yo atento a mí me comencé a meter. ¿Qué tú hacías ahí? Yo era muy parco. Yo era un tío muy, muy... Muy, muy... Distante. No distante. Pero sí. No era, dije, que el... ¡Wow! Llegate a la lluvia. Como mi dos hermanas mayores que son enfermas con el niño. Ok. Y entonces... Como lo tuyo. Exacto. Y como yo venía con mi trauma posparto. ¿Qué tal de eso? Es que tengo 19 años con un trauma posparto. Supéralo. Con un superado. Por favor. Con depresión posparto. Con depresión posparto. Entonces yo agarré y dije, ¿tú sabes qué? Me voy a meter. Ok. Y estoy, mira, dime. No, que... El otro día encontré a mi hermana con un plato, dándole la comida al niño. ¿Cuánto año tiene? Siete. Y yo agarré y le dije a mi hermana Pilar, va de ahí. Suelta ese plato. Pasa el plato. Siéntese en la mesa. Derecho. Agárrese un tenedor bien. No, yo no, yo no, yo no, que agarre. Le dije. Cero celular comiendo. Cero. Cero. Bicicleta, pierre, pa, lo equipo, la vaina, ponlo, vaina. Ahí mi hermana, mi hermana le compraron una bicicleta, pa. Y después usted va a vivirme. Quítale la ruedita. ¿Qué? Que se calle, puta. Vamos, estamos. Ese, ese lo voy a poner heavy yo. Muy bien. Sí, 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 sí. No te tienen que volver loco. Tú te lo llevas los sábados y así mismo. Va para el río ahora a montar bicicleta. Sí, te lo llevas para el río, te lo llevas a comer. Le gustan los motores, vamos a montar motor. Bien. Sí, va a venir de hombre. Eh, báquetbol, pelota. No, gracias a Dios, él tiene, él tiene, le gusta el báquetbol. Le gusta el deporte. Sí, le gusta los deportes. Es atlético. Es atlético el niño. Qué chulo. Pero, pero ya, no, no, se los estoy sacando a mis hermanas mayores. No me lo tienen, me lo tenían, me lo tenían. Los niños necesitan de todo. Sí, claro. Tú puedes ser ese tío que le hace el coro en ese tipo de actividades. Sí. Entonces ya tu hermana, pues entonces le da cariño. Sí. Pero no, 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 ya se lo dije. Mira, prepárate, que lo voy a dañar. No dañar. Lo importante es que no estén en la casa, no en televisión o tablet. Ya después de ahí no hay ningún problema. A los niños les gusta hacer todo, ¿eh? Creo que me mandan un boche aquí. A ti o a mí. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. Buen día. No, Irma, no solamente lo hacemos para subirle a las redes. Me gané mi boche temprana. Espérate, espérate, porque yo entré y ya ustedes habían... Yo lo que dije, que esas loncheritas lindas que uno le pone ojito en forma de estrellita, que a lo mejor no existieran si no existieran en las redes sociales. Porque a lo mejor... Mira, mi hermano, cuando uno está tarde, está tarde, uno tiene sueño, uno se va a poner a hacer estrellas. Pero hay gente que es así. Sí, Lola, mandaría... Hay gente que es detallista. Pero sí. Mira, yo tenía un amigo que su mamá compraba de los cutters, eso, de forma de corazón, de estrella, y ella le mandaba su panqueño en forma de estrellas y de fuñenda. ¿Con qué edad? Y no había nada de eso. Él es gay ahora, ¿verdad? Él es gay. ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! Pero él siempre fue gay. Fue coincidencia, Lechi. Fue coincidencia. Coincidencia de la vida. ¡Habla conmigo! No sé, señores, saca tiempo. ¿Era ahí mejor a mí? Señores, llévense de mí. A ver, ¿salió del culo de los otros días? Por eso mismo, reprimido. Analiza. Pero tú ves, eso es lindo. No, no es lindo, es gay. Pero espérate, eso es gay. Pero él es gay porque él es gay y nunca su mamá le cortaba los panqueños. No fue por la estrellita. Espérate, desde niño él vio la tendencia. No, no. ¿Qué tendencia? Se hizo gay. No, le eché para mí eso es genético. Pero eso es un tema muy profundo. Podemos profundizar si quieren. Pero, ¿qué yo te di a ti? ¿Qué yo te di a ti? Que la estrellita del chiquitito, la lecherita, la lecherita. Eso es cute. Fue hasta una edad. Después ya. Mira. Dime del boche. Es Helen. Después él iba con yuca y va a ir al colegio. Porque se dieron cuenta que ya estaba putosado el niño. Vamos a dañarlo. Después lo mandaron con víveres. Ajá. No, pero después era víveres. Para convertirlo en maroncito. Muy tarde. Pero ya el niño estaba cortado. O sea. Mira. Helen sigue diciendo. ¿Sigue leyendo, desgraciado? Ok, sigo leyendo. Dale, dale. No, Irma. Solamente lo hacemos para subirlo. Buenos días. No, Irma. No solamente lo hacemos para subirlo en las redes sociales. De hecho, yo comencé creando contenido en TikTok con ese tipo de loncheras. Y ya no estoy creando contenido. Y sigo haciéndole los desayunos de la misma forma a mis hijos. Porque es una manera que ellos puedan comer todo lo que les pones en las loncheras. Sí, eso los anima. O en el plato. Eso es mentira. Eso los anima, de hecho. A mí me tiraban una lonchera de hierro. De los duques de Hazard. Es cierto. Recuerda. Acuérdate que si no te querían, maldito. Es una tendencia. Porque al presentarles la comida de manera divertida, los niños se animan a probar cosas diferentes y más saludables. Ah, mira. Me gusta su punto de vista. Sin embargo, yo les voy a mostrar la realidad de un principio. Los sándwiches son sándwiches. Que se cortan diagonal. Vienen con borde. Vienen con borde. No lo quieren. Quíteselo. Arránquenselo. No, que se lo coman. Esto se ve muy feo. El borde solo. ¿Qué es eso? Quítale los borde. No. No. Pero yo te voy a hablar de disparate. Ahorita yo me pongo a hacer trellito también. Y tú sabes que le tiene que dar también el último, el culito del pan también. Cómase la tapa del pan. El último, de la rebanada, el último y el primero. Tú sabes que tú puedas hacer meriendas divertidas con los bordes. Tú sabes que eso es tuve de moda en los noventa. Claro, tú agarras jamón, queso y lo envuelve y le pones un pincho. Ay, eso es rico, es bueno. Y yo te lo voy a decir, wow, qué lindo. Ponle con los ojitos. Tú sabes lo que es, eso es su borde. Es su borde. Es su borde que tú dejaste. Porque tienes jamón y tienes queso animal. Ahora tú lo quieres, ¿verdad? Yo me quemo lo que sea con jamón y queso. Lo que sea. Gael, prepárate, tu alma es mija. Mira, Ángel Frías dice. Buenos días, buenos días. La primera palabra que va a decir Nicolás, el hijo de Irma, es... Mami, ricote. No, negativo. Aquí nos dice, el gay, porque le hacían tanta musaraña para comer. Que me hace gay. Porque al niño que le hace mucha musaraña. Claro que no, es un niño. A mí me ponían medio pan con queso y un slide de pizza frío y ya. Medio pan. Medio pan, eso es pobreza. ¿Pero por qué medio pan, Dios mío? El medio era para el otro día. Pobreza, pobreza. Medio pan de merienda, es pobreza. Mami me daba 20 pesos ya. Resuelve. A María Jiménez dice, buenos días. Yo me entusiasmo la primera semana. El niño me dice que se queda con hambre y le meto un mangú con salami. Hay que superar el mangú, señores. Bien. Danny Orff nos dice, muchachos, muchachos que no tengan hambre, no se comen nada, así será estrella. Sol, nube, con ojos, con sin ojos. Sí, pero el colegio tiene hambre, créeme. La primera palabra de Nico será, ¡CARO! Rey se vaya desde Alemania. ¿Qué dice, rey? Ese nunca tuvo merienda. No, claro que no. Le he chupado como una mujer que dejó el hijo como a los dos meses y se fue de viaje. Tú vas a decir que vas a una madre bolsa. Te están juzgando. Esa mujer soltó a ese niño en banda desde que nació. Te están juzgando por ser una persona responsable. Oye, lo que te voy a decir, rey se va. Díselo. Fue a los cuatro meses. Fue a los cuatro meses. Rey, descansa, rey. Y mira, y en defensa de Irma voy a decir lo siguiente. Dilo. Hubo una crisis interna en el equipo. Sí, todo el mundo lo dijo a Irma. Le hicimos peer pressure a Irma, en verdad. Sí. Te pedimos una disculpa, Irma. Gracias, la estaba esperando. Y voy a dar un dato interesantísimo. A ver. Cuéntame. Las dos últimas que recibieron su pasaporte. Ah, fuimos nosotras. Con el visado correspondiente. Ella tenía un pelón prendido que no lo quería. Fueron chefa e Irma. Que fue el día antes, claro. Así es. Y la señora Irma tenía un pelón prendido para que no le dieran el pasaporte a tiempo. Para ella quedase. Porque ella estaba sintiendo una presión muy grande. Hay una presión. De dejarle escuincle por una semana. Ay, sí. Tan lejos. Pero le cayó muy bien porque descansaste. Totalmente. Yo dormí como nunca. Y yo te lo decía, no, tranquila, Irma, te va a ir bien. Eso es para que descanses. Míralo de ese punto. Palabras de sabiduría. Eso sí. Claro, siempre sabiduría. Siempre. Siempre sabiduría. Quinto elemento, dime. Buen día, equipo. Buen día, bendiciones. El quinto elemento. Por cierto, conocí al quinto elemento aquí el otro día. ¿Qué tal? Más feo que el diablo. ¿Qué él estaba haciendo aquí? Él es del coro de Darwin. De Darwin. Ah, es verdad. Feo. Es feo. Es feo. Feo el quinto. Pero buena gente. Es mentira, quinto. Tú eres lindo. Es buena gente. De este lado. Mi gente. A mí mismo lo mandaron a la escuela. Mi esposa. Inventando, haciéndole vainita al cuadrito. Y él mismo le dijo a ella que eso no va así. Que el pan no va así. Tuvimos que hacerle su pan como va, su sándo y normal. No di que trella ni nada de eso. No lo quiso comer. No me di frase. Tuvimos que dárselo como va. Gracias, Quinto. Aquí nos dice Helen, otra vez. ¿Qué cruel es con Rey ustedes? Todavía yo recuerdo ese dilema de Irma entre ir y no ir para el viaje. Claro. Sí. Pero ¿cómo que no es cruel con Rey? ¿El que está diciendo que Irma es una mala madre? Es un freco. Es un freco. Julio dice, Lechu, si le quito el borde al pan pepín, soy pájaro. Sí. Sí. Eres un puto. ¿Te comes a pepín entero o no te comes nada? Exactamente. No, el que quita borde es pájaro. Cero borde. Cero di que para mañana. Cero es una bolsada. Tú y mis hijos van a comer muchos sándwiches. Eso, eso es. Mami. Yo crecijo un mismo sándwich. Yo también. Yo estoy bien. Yo totalmente. Y eso es lo que va, manito. Yo tengo un amigo mío que se llama Carlos de Pradell, Guidín. Uno de los tigres que ustedes posiblemente se rían más en la vida si lo conocen. ¿Qué? Tipo súper simpático. No, porque son de los tigres que se fricaron. Pero el chito si no compras Carlin. El chito si no compras Carlin. No, no, no. Para nada. Porque Carlin ya es comedia antico. Sí. Guidín es, Guidín. Lo diminutivo. ¿Qué pasa? Carlito de Pradell es lo máximo. Y Carlito es un coro. Y un día estábamos en un viaje en cabaret. En los motores. Hacía muchos años. Y habíamos comido sándwiches en la mañana. Habíamos comido paga en la mañana. Paga en mediodía y paga en la noche. Cuando llegamos en la noche. Fue un viaje de flashe, de motores, bebedera. Imagínate. Early 2000s. Very early 2000s. Around 2001. Oh my God. Y Dín ha dicho en la mañana. Preparándole el sándwich de la noche. Mierda. Paga en la mañana. Paga en mediodía. Y ahora paga en la noche. ¿Qué coño? Entonces ahora me acuerdo. No, no. ¿Tiene hambre? ¿A mi casa era pan? ¿O confle con leche? Pan. En mi casa el confle era como el santa gría. Y obviamente papita. Sí, papita. Sí, mi casa era así. ¿Tú sabes que eso fue? Un refresco. El desayuno y la cena éramos nosotras. Nosotros también. Y eso era pan y confle. Tú sabes que a mí con lo confle me pasó después de viejo también lo mismo. ¿Qué te gusta mucho ahora? Lo confle era muy segmentado en mi casa. Ok. Y de viejo yo me la vengué. Todo lo confle que yo. O sea, todo el mundo en tu casa tenía su confle. Bajo menos. Que es lo normal. Más o menos. Pero aparecía de cuando en vez. Entonces yo después cuando me mudé solo, que ya vivía solo, que ya podía comprar mi maldito confle. Toda ahí toda la caja. Yo dije, Cinnamo Tom Crone. Kyrgios. Tricks. Capitán Crunch. Vale, lo quiero todo y tú lo enfila. ¿Se dañan? No importa que se dañen. Tan platito. Quiero mi confle. Y la hija. Ay, me lo comí de gola. Y me lo echaba a rir. Miren, señores. Aprendan, madres. Eso de verdad es una consecuencia de reprimirle comer ciertas cosas. Denle su confle. Deben cuá. Mira, mi hermana estaba los otros días en la reunión de su colegio, que ella cumple 20 años. Ahí estaba mi esposo. Sí. Y ella tenía un amigo que cuando estaba en el colegio, él no veía ni televisión, ni comía nada, nada, nada. Dique de la calle. Nada. Cero fast food, cero picadera de papita. O sea, lo tenían guardado. Nada. Era todo súper saludable y viene. Yo creo que tú lo ves ahora, lechuga. Grandote. Grandote. Fit. Un motro. Pero una cosa yo no te puedo explicar. Un animal. Pero si es la persona que yo creo, me dijeron como que en su casa le ponían hasta candado a las... Ajá. A la comida. Señores, miren, de verdad. Él crecía con esa lo que era. Y desde que tuve independencia hace... Vamos, hasta se comienza. Y reconocible esté ese muchacho. Mira, quiero decirse Pablo Tabárez lo siguiente. Dime, Pablito. Espera, déjame, Pablo, Pablo. Vamos con Neymi primero. Lechuga, yo le hacía mangú con revoltillo de huevo y la profesora se lo comía. Ay, no tuve el huevo, no me gusta. Yo me gusta como viajar el huevo. Huevo en la mañana aquí. Lechuga, pero no hay nada más gay que un conflet con leche. No me lo haga. Me gusta. A mí me gusta... Eso no es gay. No, el cerebro. Tú lo has visto el hombre recomiendo conflet. Eso la gusta. A mí me gusta mi cereal en la mañana. Eso es gringo. Eso es muy americano. A mí me gusta mucho el cereal. Pero este muchacho tiene una campaña contra eso. ¿Qué? Simón. ¿Qué, Simón? Juan Carlos Simón. Suelta en contra de todo lo que es delicioso. Cereal de caja, él dice que no le da su sangre. Eso es lo peor, porque ese azúcar... Respeto al profesor Juan Carlos Simón, lo respeto. Sí. Tipo de verdad, respetado de su vaina. Y mira lo que él dice, verdad. Lo que pasa es que uno suelta eso y dice, bueno, yo voy a comer conflet hoy, ¿eh? Oren por mí. No, no, Dios. Toda la gente sana que yo conozco que se ha muerto. Sin comer conflet. Sin comer conflet. Sí, es verdad. Lechuga, yo en mi casa he hecho un rally. Yo soy el último que me levanto. Y cuando yo digo me voy, o sea, en un rally, en esa cocina, es el pan y el queso, es todo junto, es una sola bola. Porque yo digo, si abrí esa puerta y me monté en esa marquesina, se quedan todos. Edgar, dime. ¿Dónde está aquí? Ustedes saben que un dilema importante que hay que debatir aquí es hasta qué punto los tíos deben corregir a los hijos. Porque está bien, tú sabes que los muchachos daban por... en indonesio, cuando van cumpliendo uno, dos, tres años. Pero, a ti te da como un ligero quillecito cuando tú ves los tíos corriendo, pero como, oye, pero yo no corrió a mi muchacho así. Entonces, ¿por qué tú tienes que corregirlo así si yo mismo no lo corrió así? Es un dilema importante que sería bueno. En mi casa nosotros tenemos libertades con eso. O sea, mis hermanas pueden hablarle a mi hija, y yo puedo hablarle a mi sobrino también igual. O sea, nosotros no tenemos esa vaina. Allá somos muy unidos con esa vaina. O sea... Pero usted de todos corrige igual entonces. Eso es lo que yo iba a decir. Es hasta donde el padre te lo permita. Por ejemplo... No, es una conversación. Es de que mira, tú le puedes decir que lo que tú quieras, pero no le des. Por ejemplo... Es que lo que pasa es que nosotros nos damos. No, exacto. A nosotros nunca lo dien. Bueno, a mí sí. Pero... Obvio que tú mismo te daba. Para hacer show. Obvio. A mí me dieron. A mí me dieron mi vejigazo. A mí me dieron mi vejigazo. A mi hermana Carmen Gilea, me dieron mi vejigazo. Los únicos. Aquí dice Lali. ¿Qué dice Lali? Muy bolsa esa vaina. El que era la meridita. El tema de la loncherita, que ella nunca puso lonchera ni nunca puso eso. Eso es la carne de cara madre. El colegio donde está su hijo. ¿No se lo permite? No que se lo permite, pero un colegio que es antibolsa. ¿No me trae esa pajarera? Lo mandaron a una circular. Ah, no, claro. Eso antibolsa ahí. ¿Tú crees? Sí, no, es verdad. Es de hombre a hombre ahí. Ah, mira, no sabías. Ni un pájaro. Ahí yo creo que no te dejan entrar platanito ni nada de eso. Ah, no, eso me quilla. Todo el de la escuela francesa. No te dejan. A mí déjame mi emparrada si quiero. No, es comida de verdad. Pablo Taveras, dime, desgraciado. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Lechuga, a que yo no mande notas todos los días, no te quepa duda que yo escucho programas todos los días. Lo sé, Pablo. Porque tú me tienes harto. Yo sé. Pero estamos a ti. Pero qué desayuno, lechuga, qué desayuno. A uno lo que le daba era pan con café. Pan con café. Porque nosotros éramos cuatro. ¿Qué es lo que le va a dar a un muchacho de conflexo? Eso era para rico. Si te dan pan con café, tú eras pobre. ¿Verdad que sí? Muy. Es verdad. ¿Pan vacío con café? Pobre. Y galletitas de soda con café. Pobre. Y mojala. Y mojala. Oigan, me comer conflé con leche no es de gay, no es de nada. En mi caso yo compro dos fundas de conflé. Una normal y otra del Capitán Crunch. Y a esa de Capitán Crunch nadie me le puede poner la mano. Porque es que yo soy como un bebé con esa vaina. Jeff, Jeff ver acá. Ganó Uruguay ayer. Lo ganó Estados Unidos. Confírmame eso. Muchachos, buenos días. Bueno. Cuando uno está pequeño, uno quiere comer de todo. Y o no te deja, tu padre no te deja, o no tiene dinero. Y cuando estás viejo, que ya puedes comer de todo. Y tienes suficiente dinero para comprar de todo. Y como es lo que te da la gana, entonces el médico te dice que no puedes comer nada de eso. No jodas. Es verdad. Por eso desen su bústico. ¿Qué es lo que te da la gana? Miren, aquí nos escribe Abel Ureña. Los padres también tienen que encarmarse con los desayunos y las loncheras. Fui profesor en el Domínico Americano y recuerdo el bullying que le hicieron a un niño que le decían salami. Porque le ponía mucho salami. Porque olía salami el niño. Ay, hombre. Salami. Y todo el mundo le decía salami. Ay, qué feo. Y se le quedó salami. Vean que esos niños nunca le dicen a su mamá. De que mira, me están diciendo salami. Yo entiendo que sí. ¿Eh? Sí, Nicolás te dice eso. Vamos a suponer que tú con todo el amor del mundo le haces su sando y con salami. Sí. Y él te dice, me están relajando, me están diciendo salami. Yo le pregunto, pero OK, ¿te gusta el sándwich con salami que yo te hago? Sí. Y yo, pues, ¿acepta que te digan salami? No, tú tienes que decirle, lávese la mano. Obvio. Lávese la boca. Acepta que te, cómete tu sándwich con salami, lávate la boca, si tú quieres, porque si no, no, si no, tú le, respira arriba con tu salami. Cada vez que te digan que tú huelas salami, tú le haces. De hecho, el sándwich de salami y queso de allí es más bueno que el día año. Claro, eso es bueno. Pero yo no soy muy. Hola, María, ¿cómo estás? Muy bien, Lecho, ¿y tú? Te veo. Te escuchas súper bien. Como una M, di la verdad, no hables mentira, pues yo ni sé qué yo hago aquí. Tengo que escuchar. Te ves bien, María. Hablado. No, María, yo la vi caminando por ahí, yo voy a ver, llegó la muerta, la muerta. Está como hinchadita, sí. ¿Verdad? Ajá. La durmilla. En las caras ahí se te nota. No, ni los anillos. Ay, señores, pobre María, está femita. Y nosotros te hicimos bullying ayer al día. Es verdad, ¿qué dijeron? Siempre. Que tú tienes, que lo que tú te vas a ver, no funciona. La quinaza, la quinaza. Ayer yo me la pasé, ese quinaza me abandonó. Me abandonó fuertemente, fuertemente, porque tú fuiste el culpable. Yo. Me regalan la gripe a ti en casa. Pero ¿a quién se le pegó la gripe a mí aquí? A mí. A Shefa. Y Shefa fue a su casa y se la pegó a Humberto. Ajá, y a María. Y cuando ya yo estaba bien, Humberto volvió y me la pegó a mí. ¿Cómo que él te la volvió a pegar? Claro. Sí. Ah, no, pero todavía está mal. Eso está malísimo. Porque a mí me dio una sola vez, un solo día. Ajá. Y después yo llegué a tu casa y yo estaba sana. Hasta que Humberto salió. Yo no te pegué nada. Nada. ¿Y de quién mami se me pegó la gripe otra vez? Está raro eso. Hay que ver. Sí, hay que ver. Está besando a tu María. ¡Eh, cuenta! ¡Está chuleando! ¡Chuleo! Ojalá. Alguien quiere. Mira, nos dice Hansel Martínez. Adelante, Hansel. Mira, mi gente, cereal. ¿Usted cómo que se... Con fle. Yo digo cereal. Eso es con fle. ¿Cómo que cereal? ¿Cómo cereal en la mañana? La bolsa. Eso es con fle. Con fle. Con fle. Con fle. Con fle es una marca. Con fle es una marca. Pero aquí se le dice a todos con fle. Con fle. Con fle. En mi casa había de todo tipo de fle. Con fle es la marca, pero con fle. Todo tipo de con fle. Dime, Charlie. Hola, ¿qué tal todos? Lechu, adivinen ustedes todos ahí el equipo. ¿Qué? Voy a hacer un experimento social con mis hijos este año. ¿Y el qué? Van para una escuela pública. Voy a hacer un experimento social para mi bolsillo. Este año nos vamos a sacrificar todos. Ya están inscritos. Mira, no tengo una buena idea. Estoy feliz. Estoy feliz. Vamos a ver qué hay de merienda, porque lo pusieron tan descendida. Estoy feliz. Le estoy haciendo una super maldad. A esos dos mangrinos que me tienen en el bolsillo de un lado. Mira, me gustó eso. Un año privado, un año público. Ay, señores. Para ahorrar. Eso está bien. ¿Tú lo que vos lo vas a volver loco? Te voy a atrasar. ¿Soy rico o soy pobre? ¿Soy rico o soy pobre? Así es, para que aprendan, para que sean humildes. Para que tengan amigos en los dos lados. Es verdad. En el barrio y que en la calle los saluden. Mira, está interesante esa técnica. Me gustó ese plan. O tú puedes tirarle. El elementary a nivel... ¿Qué? ¿Qué es eso, elementary? Middle school. ¿Qué? Primaria. ¿Qué es lo que dice? ¿Middle school qué? Hacerlo público y ya la secundaria lo mete privado. No. No sé. Qué malo ahí. Pero es que pueden llegar con mucho tigueraje. Pero aparte del tigueraje, la educación, lo siento, la educación pública no es la mejor. Se atrasan, se atrasan. Por si acaso. Tú no te atreves a hacer eso con tu hija. Hay que buscarle un homeschooling, una cosa. Ah, entonces, ¿qué es lo que está ahí dando? Ustedes me oyen, oye, la mitad de la cosa que yo diga, no me la crean. Ok. Pero claro. Yo diría que un 70%. Nosotros lo sabemos, pero el oyente no. El 70% es lo que tú dices. No me crean. El oyente no lo sabe eso. Si alguien es un come M, soy yo. Claro. O sea. Tú aspiras. Yo me preocupé. Tú eres aspirante a comer mierda. Todos. Yo me preocupé porque mi hija tuviera la mejor educación del mundo todavía. A mí Humber no me deja hacer ese relajo, pero yo lo haría. No, porque exacto. La mamá. Humber no me deja. Humber no me deja. Nunca me permitiría eso. Acá. Mira, Irma, Diga, bueno, a ver. Buen día, chicos. Me da risa el cuento del salame. Porque el hijo me da enfermo con el salame. Y él me pide salame a mí de todas las formas. Por ejemplo, ayer él me dijo, mami, tú tienes mucho que no me haces un sándwich con queso, salame y huevo como estilo de esos que venden en la calle. Yo dije, Dios mío, mi hijo. Pero ese niño tiene seis años, come como un camionero. Le mandé, mi amor, su sándwich con huevo frito, salame frito y queso. Eso a él le importa que le digan lo que le digan. Ah, mira, Jeff me tiene un resumen de la Copa. Lechuga ganó Uruguay 1 a 0 y ganó Panamá 3 a 1 a Bolivia. Clasificó Panamá, clasificó Canadá por la CONCACAF. México y Estados Unidos quedaron fuera de la Copa América. Ahora Venezuela va en los octavos de final contra Canadá. Guau, señores, increíble. Canadá es el único que queda de los que son sede en el 2026 para el Mundial. Es el único que queda en México y Estados Unidos eliminado. Venezuela tiene un partidazo técnicamente fácil. Pueden avanzar a semifinales. El sueño venezolano en Copa América puede continuar todavía. Qué bueno. Me alegra mucho. Viva Venezuela. Uruguay de Opela, gracias, Rey. Tarde. La primaria, colegio privado y después para politécnico. Llévense de mí. Esa es buena esa idea también. Una pregunta y disculpe la ignorancia. Politécnico, ¿qué viene siendo? Un politécnico es un colegio que tiene un corte universitario enorme. Pero es público. Sí, es público. Generalmente, pero se paga algo. Se paga, pero separado. Pero es más high. Es high. O sea, es público, semitécnico y después el colegio privado. El que se gradúa de un politécnico de bachiller está por encima de la mayoría de los colegios privados. ¿Cuánto cuesta Loyola? Quiero saber. No, porque yo no tenía conocimiento. No, porque soy yo. Ella iba para la América. ¿Qué pasa? Pero es que es lo que te digo. O sea, gradúa ese de su universidad, de su colegio normal y luego vaya a un politécnico si le da la gana y a la universidad si le da la gana. Pero no es, esa vaina dice que es la educación, dice que por encima de la privada. Eso es mentira. Mira, me dice el rey. Pero politécnico no es una escuela. Eso es una universidad. No, es un colegio. Lo que pasa es que tú tienes electivas en bachillerato donde tú puedes. Ah, ya. O de vaina que no te dan en un colegio normal. Claro, irte perfilando. Mira, me dice el rey que es semi-público y se paga seis mil pesos, seis mil al año. Oye, qué joya. Seis mil al año. Señores, van para allá. En serio, mensuado, mensuado. Y lo otro, que lo aprendan de YouTube, lo siento. ¿Cómo que de YouTube? Eso es lo que va a pasar, lechuga. Yo no me voy a arruinar la vida por eso. Pero no, pero mira cómo acaban. No me voy a descuadrar. Yo me quiero ir de viaje. Te doy un consejo. Yo prefiero pagarle eso. Y siempre irnos de viaje. Duró un mes después en Europa aprendiendo y viendo a Van Gogh en vivo. Te doy un consejo. Mira, te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo. ¡Dámela! Toma, la ponte. Mira. Caliente. Mira, los carajitos en pandemia no salieron bien, oíste. En pandemia. Con la educación, YouTube y vaina. Ah, mis sobrinitos. Mis sobrinitos aprendieron. Mira. Sí, pero yo también. Te voy a dar un dato. Y eso lo aprendí. Ahora. Ya yo lo aprendí después del palo. ¿Qué? Ese es el que dijo Ray. ¿Depues del qué? Del palo. Después de que ya pagó. Ya no debe. No debo. Ah. O sea, pero después del... Son chale que alivio, eh. Es muy ápero. Si tú puedes librarte de eso. Claro. Dale. I will. No te dejes agarrar por la ola social. Pero para nada. Mi amor, cuando uno empieza a subir, que mis hijos están en un politécnico, ¿todo el mundo va a poner a sus hijos en un politécnico? La verdadera influencia. Mira que bien. De verdad que sí. Influencing. De verdad que sí. Cuando yo sube ese recibo, mira. Mira, anual. Tengo, tengo, tengo hambre. ¿Tú eres el que convoca a Vilorio? Ella no quiere. Ella no va a convoca porque ella no quiere. Ella necesita vita. ¡Vilorio! Estoy enferma. Manda algo, hombre. Exacto. Unos patelitos. Y una empanadita de sobra. Unos bollitos de yuca, que eso va a sienta bien en la vasilla. Manda un combinado, Vilorio. Que estamos, estamos embriendo aquí. Dios mío. Y a mí me mandaban, diga, con puré de yuca y mangú para el colegio. Qué raro, no te veo. Jamás. No te veo. Yo me muero. Y me mandaban con leche. Un puré. Y la leche me la mandaban en el biberón. Irma. Cuéntame. No tienes que decirle a tu hijo que diga, pero tú eres pobre. ¿Cómo es? No sé. Que le diga eso. Que no le diga eso. ¡Pobre! No. Jamás. Jordi Lisbeth. Ay, hombre, cuando yo estaba chiquita, en preescolar y en básica, a mí lo que me mandaban era puré con salami, con queso. Es bueno. O pan, sándwich. Pero a mí no me compraban con flea, ¿no? Eso era como caro. Tal vez me llevan a comprar de la caja pequeña, pero no era así. Dice, ay, sí, coge el confle que tú quieras, coge el de 300, ¿no? Eso es ahora que yo no lo compro. Tengo 25 años, pero antes no. Entonces, cuando yo veía a mis amiguitas, comiendo, dije, treats en el curso. ¿Qué treats? ¿Por qué? Ay, hombre, señor, no ha pasado. ¿No ha pasado? Yo puedo ver todo lo conflea. Me decían, puedes ir cogiendo de a dos. Estefany Castillo nos dice. Una variedad. A mí me quilla a las mujeres que todos los días suben la lonchera como si fuera un reporte matinal de noticias. Está bien que un día quede bonita y tú la subes, pero todos los días. Bueno. ¿Qué madre hace público? Cuéntenme de madres. ¿Mónica hace eso? Sí, ella sigue siendo lonchera. Yo creo que ella ya dejó eso. ¿Pero qué, Mónica? Mónica, antes de ayer una vaina así, ella dijo, como que ya, como se estaba acabando el año, era como que le faltaban tres loncheros, una vaina así. Ella la sube todos los días. Sí, pero hay veces que ella, literal, pone la sobra que tuvo de una pizza. O sea, ella varía. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás, querida? Cuenta. Hola. Sí, cuenta, mi amor. Abra. Hola. Tráncale. Escuchá, llámanos de nuevo, mi amor. Mira, felicidades a Panamá por su victoria. Felicidades. Estamos loncheras, señores. Mira, Corpo es un graduado de Politécnico. Ay, él sabe mucho. Y Porco, pero, ¿dije Porco? Porco no puede decir bien lo que hay. Buenos días, equipo. Usted sabe que entre la graduación de Rey Ceballos y la mía, creo que hay, si mal no recuerdo, debe haber entre 15 y 17 años de diferencia. Y el costo del Politécnico Loyola, sí, por lo menos ese número que dijo Rey Ceballos, era el mismo número que se pagaba cuando yo estudié. Bueno, más para Loyola. Señores, una de las mejores educaciones que hay, no solamente por la parte técnica, sino por la parte humana, es la del Politécnico Loyola. Y la realidad es que, así como dice el hecho, uno sale de ahí, bueno, cuando yo llegué a INTEC, yo, primero te convalidan materias, eso es lo número uno. Y segundo, tú llegas con un conocimiento que todavía es materia que no te convalidan, tú estás ya encaminado. O sea que eso, una vez le dije yo a doña Ligiamada Melo de Cardona, le dije que el prototipo de educación secundaria en este país debería ser como en Loyola. Un abrazo a todos y buenos días. Gracias, Corpo. ¿Por qué tan difícil...? Rey dice que él es técnico en electricidad. Oye, sí. Durísimo. A mí me encantaría saber en electricidad. No he visto a Rey ni cambiando bombas, yo quiero ver eso. Yo quiero también ver eso. Tú te imaginas a Rey pegando un cable. ¿Qué tan difícil sería convertir la secundaria...? Vamos a empezar, porque no podemos ser tan focal. Pero vamos a empezar con la secundaria pública, que sea politécnica. No estamos preparados. Bueno, pero mira cómo tú te has graduado de un politécnico en Montro. Sí, pero ellos se graduaron del mismo sitio, Rey. Sí, del mismo... Eso en San Gritova. En San Gritova, el politécnico... Y aquí hay... El docente. Son muchas escuelas públicas. La docencia aquí ha crecido. Los profesores están mejores pagos. No sé, buscabas hacer una fórmula. Debería de ser. Buenos días. Buen día, Lecho y equipo. Buen día. Dale. Más que tú no me pones los voice-off, tengo que llamar, porque es verdad. Bien por ti. Mira, mi hermano... Mira, coño. Mi hermano estudió en el politécnico de Itesa, que está en Mayón Celadora, como que va para aquel lado. Y si pensó en Buenos Aires, yo pagaba, a mis padres pagaban, cinco mil pesos anual. Wow. No tenían que bregar con el tema de los libros, ni nada de eso, porque como era un semi-privado, el gobierno, o sea, el Instituto de Educación subsidiaba eso. Ya luego lo hacían virtual, o sea, los libros eran virtuales y todas las cosas. También, en ese politécnico solamente entran personas que no saben lo que van a pagar. Son como diez o veinte personas, o sea, estudiantes. En mi caso, mi hermano tuvo mejor suerte porque mi papá estudió ahí y mi hermano mayor también. O sea, que ya los jueces lo conocían y todo. Y ellos hacían su actividad y mi papá siempre lo llevaba porque siempre iba para allá. ¿Y por qué tú no estudiaste ahí? ¿Eh? ¿Por qué tú no estudiaste? Papá, yo ni con la matemática básica del colegio pasaba. Entonces ya tú sabes. El panita, mi hermano, estudia en ITEC. Y el pan, él le da clases a muchísimos de esos muchachitos que son de colegios que no se saben ni la mitad de las clases que dan en ITEC. O sea, él va súper chill y te tuve a mi ingeniería rarísima. Y él me dice, no, porque eso me lo dieron a mí en ITEC y qué sé yo cuánto. Y yo dije, oh, mira qué bien. Wow. Gracias, querida mía. Nosotros no estamos mejor en educación porque no nos da la gana. Sí, pero también acuérdate que eso también va a depender de la persona. No todo el mundo aprende igual. Yo, por ejemplo, en el colegio mío hay muchísima gente que salen, que parecen gringos y otros que no saben hablar inglés. Sin embargo, están desde chiquitos hablando inglés. Yo tengo amigos que estaban conmigo desde que somos nada, con cuatro años y no saben inglés todavía. Todavía. Es que no, bro. Es que es loco, pero es que se practica. Y eso es mucho tu alrededor. Y es lo mismo que las materias que te dan un politécnico. Los politécnicos son buenísimos porque te dan vainas lectivas que tú te preparan para la vida. Y te dan las materias básicas, pero eso no significa que a ti te vaya a ir bien en todo. Pero está bien, pero te está agradando. Yo le chubo a un muchacho de politécnico a cualquier colegio privado. Yo aprendo electricidad con tal de ahorrarme todo ese dinero. Pero ven acá. Cuando se hacían los modelos de la Nación Unida. No lo vamos a hablar. Que íbamos a Nueva York con la asociación aquí. Eso hacía un etupido. Eso haperísimo. Sí, pero eso es lo viaje. Le chubo no es por mañana. No, es muy ápero, es muy ápero. Conocer el tema... ¿Quién ponía atención a esa vaina? Todos los carajitos. Todos los carajitos. Todos los carajitos. Los nervios. Los nervios. ¿Qué clase? Sí, es verdad. Los de... La Nación Unida. La Nación Unida. Ah, eso es chulo. Los carajitos de los politécnicos. Le daban 17 vueltas a los de los colegios americanos. Te puedo creer. ¿Aló? Las vueltas, mariaban. ¿Los mariaban? Aló, dime. Hola. Hola. Hola, querida. Cuente. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Dale. Bueno, yo estudié en un politécnico que está justamente en la ribera del río Osama y se llama Pomavit. Para mí la mejor experiencia del mundo. Los primeros dos años son súper variados, o sea, te dan varias asignaturas y ya luego los próximos dos años tú tienes que escoger un técnico en base a lo que ellos tienen disponible, que es tecnología, contabilidad, enfermería, y para eso tú tienes que tomar exámenes, que se vea tu potencial. Entonces, en base a eso, tú puedes estar dos años en alguno de esos técnicos y te perfilas para cualquier universidad. Realmente, cuando yo entré a la universidad, luego de haber hecho mi técnico en tecnología, yo le daba pata a cualquier persona que había estudiado en los mejores colegios del país. Y realmente la educación vale la pena. Aprendes absolutamente de todo, tanto a nivel de deportes, de idiomas. Y mi mamá pagaba muy poquito y anual prácticamente nada. Realmente fue la mejor educación del mundo para mí. Gracias, querida. Aquí meten, gracias a mi corazón, aquí meten ese sistema politécnico al sistema público actual y nosotros salimos en top 20 de la vaina Pisa, automáticamente. ¿Y qué tan difícil es hacer eso? No sé lo que pasa. Eso es que tú tienes que, el New Horizons es así, y el New Horizons le tomó un tiempo poder convertirse en esa modalidad porque necesitan los docentes. Eso son los permisos, me imagino. Exacto, tú necesitas los docentes, tú necesitas la preparación, tú necesitas hasta el sitio donde tú vas a dar los equipos. Por ejemplo, electricidad no se da, dique con dos baterías. Tú tienes que, tú sabes, o sea, es todo. Y para eso tú, para todas las asignaturas que tú vas a dar, tú tienes que tener el material, tú tienes que tener el docente. Todas esas vainas y son un reglo de permisos también y vainas que hay que tener. Mira qué bien. No es Basel. No duda. Yo me puse en bachillerato técnico y desde que yo fui el primer día yo me volví a cambiar para generar. Ah, porque allá uno puede elegir en el colegio donde tú estabas. No, tú puedes elegir. Le estoy escribiendo a mi amigo Darian que él quiere ser ministro de Educación y él de seguro tiene que dominar el tema. ¿Cuáles son las materias técnicas que además de... No sé. Mecánica debe de haber, electricidad. Sí, electricidad industrial. Porque en el New Horizons había robótica, había... Hay una que se llama mecatrónica. Ajá, una vaina, sí, pero eso lo pusieron después de que yo salí. Pero cuando yo estaba, estaba robótica, estaba la vaina esta de electricidad, estaba... Plomería. No. Fontanería. Vamos a ver, es lo que te recuerda. Buenos días. Buen día, buen día. Hermano. Alguien que se haya graduado de New Horizons. Irma, aquí si hay otro. Cuéntame. Hay uno ahí en la... Yo en Washington con Lincoln al final ahí. O Loyola. Ah, pero ese no es el colegio. Pero ese es más caro. No, pero es el colegio. Es el colegio, funciona igual. Es el colegio, lo sé. De Loyola tienen la misma temática, más o menos. Ah. Porque la principal es de San Cristóbal. Sí, exacto. Y oye, yo vivo de San Cristóbal, yo no soy de allá, pero vivo allá. Ahí, los panas míos que yo conozco que son... Que vienen de ahí, la mayoría tienen buen empleo. Ah. Como egresados. Que tú vienes de Loyola es como una referencia de... Sí. De... ¿Cómo te digo? De estatus. Sí. Porque cuando tú vienes de ahí, se supone que tú sabes mucho. Sí. Gracias, hermano. Tú lo aprendiste. Ok. Mira, el panel está que arde. Me dice el Corpo que nos recordemos que todos los muchachos que ganan las Olimpiadas de Matemáticas, adivinen de dónde son. Ah, sí, sí. Eso es verdad. De los politécnicos. Ajá. Principalmente de Loyola. De Loyola. Ajá. Pero los privados van. Los privados compiten. No, en San Judea eso es que se lo lleve el día, no hay seguro. Y lo de los politécnicos se le dan 25 vueltas a los otros. Y en Salcedo hay un politécnico que se llama Miguel Canela Lázaro, que ha ido hasta el concurso de la NASA, junto con el Loyola y el Carol Morgan, y han logrado mejores resultados. Lo del politécnico Miguel Canela Lázaro, que lo del carajito del Carol Morgan y del colegio Loyola, que está aquí en la lingua. Sí, es que puede ser, claro, ¿por qué no? Porque hay hambre vieja. Eso yo iba a decir. Señora, que depende del profesor también. Hay hambre vieja. También hay mucha hambre. Hay hambre, tengo apetito, no tengo nada, soy un miserable. Quiero superarme. Sí, es verdad, es verdad. Quiero comer con fle. El hambre influye. Manel lleno, Dios mío. Estoy tratando de comunicarme con Darían Vargas, que quiere ser ministro de Educación, y quiero que me explique por qué el sistema público nacional no puede ser sistema politécnico. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el hándicap ahí? ¿Cuáles son los peros? Con lo de la Olimpiada de Matemática. Me escriben desde el colegio, donde estaba tu hija, en la American School, que ellos han ganado Olimpiada de Matemática también. Sigue ahí. ¿Oíste? Sigue ahí. Me escribieron. Mira, esa cantidad de chinos que hay en el New Horizons, dándole con toda la matemática. Sí, por algo. Porque siempre eran chinos. Mira, aquí nos dice, en Manuel, dice, Itesa. ¿Qué es eso? Uno aparece con un técnico, dice. No, Itesa él puso. Mecánica industrial, electricidad industrial, electrónica general, informática, artes gráficas, semigráficas. Me gradué de electrónica en el 2001, Instituto Técnico Salesiano. Ah, tú ves, en el New Horizons estaba todo eso y yo pensaba que esos eran clubes. Yo pensaba que esa vaina eran de que clases selectivas. Podía graduar mención tal vaina. Claro. Estuvieras tú cambiando bombillo, María. Yo no, yo estaba, no. Oye, me fui para general, acuérdate. Y acá. Señores, no les, por favor, dejen de hacerle caso a la prueba pizza. La prueba pizza no es un método, no es un método de nosotros medir que también va la educación. Yo lo digo por envase al contenido. Lo primero es quién hace la prueba y lo segundo es qué contenido tiene. Por ejemplo, hay países que dicen que hay más de cinco continentes, que hay que contar los polos. Hay países que dicen que América se divide en dos. América del Norte, América del Zul y que esos son dos continentes diferentes. Hay países que utilizan el Betmask, hay países que usan el Botmask, que son diferentes métodos para uno hacer ecuaciones matemáticas. Entonces, sin un consenso de qué es lo que lleva la prueba pizza, lo sentimos, pero y si eso nos enseña aquí, lo sentimos, pero uno nunca va a decir, ah, RDO está en top 10 de la prueba pizza. Eso no va a pasar. No va a pasar. Buenos días, chicos. Ese modelo de educación de Politécnico es excelente. Yo el bachillerato lo hice en finanzas y mercadeo en Politécnico y me ha servido mucho en la vida. Ha sido excelente. Ahora bien, he visto que han incluido escuelas públicas y las han transformado a Politécnico, pero entiendo que no es el enfoque, no logran llegar a la calidad de esos Politécnicos que ya son de más larga data. Entonces hay que ir como calibrando el modelo educativo y a los maestros también. Porque, por ejemplo, es agarrar y decir al Politécnico de San Cristóbal de Loyola, agarren tanto el liceo y se van a encargar de esos liceos. Ay, sí, lechuga. Es alisteza también. Va de ahí. Aprende. Tú lo que quieres es que tienes una educación barata. Te estoy ayudando. Tú me estás. Van para Loyola ya. No me importa. Colegio Loyola. Van. O sea que son dos. No, no, es uno. Disculpa. Mira, aquí dice, me gradué del Politécnico en A.O. Muy bueno, público y gratis. Pero para entrar tenías que tomar exámenes. Y si no pasabas, te quedabas afuera. Mira qué bien. Mira qué interesante. Eso está bien, oíste. Hola, equipo. Mi hijo estudia en el Loyola de San Cristóbal y vivimos en Santo Domingo. Ay. Les explico. Por favor. Por favor. ¿Cómo que el niño, usted vive en Santo Domingo y el niño estudia en San Cristóbal? Bueno, la, mi, mi hermana tiene una amiga que ella vive en San Cristóbal y ella iba a la Ibiza y todos los días. Exacto. Y yo tenía gente en la UNFU. Ahí se entiende. Ahí se entiende. No, yo tenía gente en la UNFU que vivía en San Cristóbal y iba a coger. Ahí se entiende. Viven en San Cristóbal y vienen para acá. Aquí al revés. Mi amor, seis mil pesos. Pero si le venga solitos. Yo doy el viaje. Pero si le venga solitos. Yo doy, mira todavía, te sobra el hecho. No, porque quizá trabajan en San Cristóbal. Manda. Mira. Bueno, el ex presidente de Polito Mejía. Ahí te da, te rinde, papá, un chofer. El agrónomo, el experito en agronomía. Sí. Y él ha graduado de un politécnico. Gracias por el dato, Elizabeth. Eh, sí, ya. Ah, mira, que el Loyola, no dice Rey, que el Loyola tiene transporte. Desde la capital para San Cristóbal. Ah, mira, el de San Cristóbal. Ah, yo lo sabía. Mejor todavía, que se aprenda a levantar temprano. Mira, lo dice una chica aquí. A coger guagua. A coger guagua. Yo voy a mi guagua. Buenos días. La vecina, la vocea a mi mamá, abusadora. Porque era oscuro. Y yo ahí, esperando. Déjame tomar una llamada primero para después. Pues a vecina siempre. Aló. Aló, Lechu. Dime. Oye, cuando estábamos hablando de quizá las pruebas nacionales, yo dije aquí que eso cuarto había que invertirlo en los profesores. Mira, mi mujer hizo el proyecto de testis, ya. Y todas las cuentas que ella me mostró en el liceo que ella está, estaba haciendo ese proyecto. Entonces yo dije, pero hice lo que le enseñan a la estudiante. Escriban lo que dice el libro. Y ella me dijo, oye, y tú estás leyendo eso por arribita. Tú no te imaginas todo lo que a esa gente le falta. Que no enseñan nada. Es un disparate. Entonces, por ahí es que hay que empezar, por estructurar a los profesores desde luego. Eso es así, hermano mío. Mira, ya por último que tengo que hacer el corte. Dice, buenos días, Lechu. Soy de Santiago. Y estudié en un politécnico solo de chicas. Mucho levianismo, seguro. Y en los trabajos, cuando están buscando empleados, a veces ponen que sean egresados exclusivamente de ese politécnico. Mira. Solo de chicas o de otra escuela llamada Ipiza. ¿Por qué? Dan Cinema en el Ihorizon. Porque parece que tiene buena referencia a ese centro. Ah, esas mujeres de ahí salen calientes. Calientísimas del 9. Mira, tú sabías, tú sabías. Sí, mira, Fogota. Ay, mira, no, es que yo me voy a poner a hablar de Ihorizon ahora. Tú sabías que yo tenía una cabina donde ellos dan clase de radio. Yo tenía una cabina de apéritas. Claro. Ah, bueno, te van a hablar de su colegio cada uno. Sí. No, pero aquí no, porque aquí estoy viendo. Es que yo pasé por varios, yo no sé por cuál. Yo no sé por cuál. Yo estoy viendo aquí. No me hagan hablar de la Ibi. Yo estoy viendo aquí que yo agregaron cinema también. O sea, cine. Ellos dan clase de cine. De cómo hacer cortos y de cómo actuar. Excelente. Radio, photography, writing drama. Sin embargo, más sin embargo, hay que tener cuarto, María, para ese colegio. Ah, no, los míos no van para allá. Chulis. Los míos no van para allá. Oye a eso. Boliche. ¿El qué? ¿El qué? En la final de Boliche. Entonces, la chica nos termina diciendo, la escuela técnica son buenísimas y te preparan para la vida y más para uno que es pobre. Mira, Lecho tiene un club de debate. Me gusta. Un club de debate y tienen un club de robótica y de astronomía. ¿Cuánto fue esta, María? Demasiado cuatro. Para que se acabe ahí mismo el discurso. Yo leí que yo creo que no da inglés. Cuando uno se gradua del colegio, ¿a uno le dan un precio especial o no? Sí. ¿Tú tienes un descuento como ingresada? Sí. Es como 10. Un 10% generalmente. Un 10% un disparate. Sí. Es un mareo. No, pero eso no es malo. Ahora, tírales el intercambio, María. ¿Para quién? Intercambio. Tú sabes que yo intenté un intercambio en el... ¿Y qué te dijeron? ¿Negativo? Me dejaron en visto. ¿Cómo va a ser? Váyase para el San Juan. Diga, el colegio que te gusta, mami. ¡Papé, pibos! 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 ¿Quieres matemáticas? No, claro, eso fue. Pusieron el programa y dijeron... Yo no me atrevería. Dí que en un colegio así, dí que mi carajito en bachillerato y yo dí que bueno, aquí estamos. No, en bachillerato ya... Pues yo sí, dejándolo en el primer día de bachillerato. No, el mismo que suba su post. No, pero no es lo mismo. Los intercambios son muy pocos en los colegios actualmente. Pero existen. Muy pocos. Existen. Sí, claro que sí, pero... Oye, manita, si te lo dan hasta por un año, está bien. Sí, te ofrecen. ¿Cómo funciona el intercambio del colegio? Bueno... A nivel publicitario. ¿Cómo se hace? No, el colegio generalmente te contacta y te dice, mira, nosotros estamos interesados. Lo que tú tienes que simplemente... Obviamente, la gente va a saber dónde está... Que tu hijo está en tal colegio. Riesgo, pero es un riesgo... Es una estupidez. Porque la gente que sube una foto y que está tapándole el logo, mi amor, todos sabemos en qué colegio está. Sí, sí, sí. Pero bueno, si tú eres feliz tapándole el logo en una manzana... En el colegio. Que tú lo ves por afuera y... Sí, tú ves la infraestructura. Loco. Pero que quien va a dar ya secuestrarte el muchacho. No, eso... ¿Para qué? Eso no se usa en este país. No, todavía. Todavía. Entonces, ellos simplemente lo que te dicen es... Tú simplemente tienes que compartir cuando hayan actividades, cuando hayan cosas del colegio y punto. Tú sabes que yo vine a develar... Yo vine a develar la identidad del colegio de mi hija, adivina cuándo, el día que se graduó. Sí, tú lo dijiste aquí. Pero tú sabes por qué yo entiendo eso? Porque Mía es vieja. O sea, ella estaba en bachillerato. Sí, pero igual. Entiendo que ella necesite su privacidad. Nunca la exhibí. Pero como quiera, ¿quién va a salir a secuestrarte? No, porque yo no subía fotos de ella con un uniforme. Nunca en la vida. Nunca lo hice. Ni en el otro país donde ella estaba antes de América. Eso está bien. Nunca la subí. Pero es que aquí nadie tiene cuartos, señores. ¿Pero de qué? ¿De qué tú hablas con tu cuarto? Que esa vaina para proteger al niño, que yo cuando no le vaya a pasar nada. ¿A quién va a salir a un muchacho? No, lo que pasa es que esto aquí es muy chiquito. O sea, decir que no a una oportunidad como esa de un intercambio es un disparate. Porque tú literalmente conoces a todo el mundo. Alguien te va a decir dónde está tu hijo. Y tú misma sube tu rutina del día a Instagram. Entonces, ¿tú lo incluyes o no a tu muchacho? ¿La gente lo va a saber? Rocío Velázquez me dice, hablen con Albert Mena, que él se sabe de intercambio colegio. Que él tiene la gemela del Caribe en un colegio de los santos y lo anuncia. Bien. Me llamamos a Albert Mena. Para preguntarle cómo es. Deja de estar llamando a la gente tan de cara. No, a la chica. Dame a Albert Mena. Yo en este ahora le voy a decir a Evelyn que le tire a Loyola. Albert, dame a Albert Mena. Yo creo que eso que le dio tradicionales no entran en intercambio. Dame a Albert Mena. Y el liceo. Para que nos cuente cómo es. ¿Cómo él logró que la gemela del Caribe entrara? ¿Se llaman así? La gemela del Caribe. ¿Le dicen así? Qué lindo está eso. Yo no lo sabía. Es chulo. Tiene su branding, la gemela. Adelante, profesor. ¿Todo bien? A ver, mi hermano. Tú te en el aire en el programa. ¡Albert, trángale! ¡Eso! Tenemos. Saludos. Buenos días. País. Buenos días. Albert, te llamamos porque varios oyentes, estamos hablando de educación y varios oyentes nos dijeron que usted tiene su intercambio con la gemela del Caribe en un colegio de los santos. Sí, no, tenemos un convenio, lógicamente, con una de las chicas en el San Patrick School. ¡Qué bien! ¡Ay, mera! Mira, se dice en inglés. Sí, y bueno, ahí están ellas y nosotros muy contentos de cómo ellas van con su aprendizaje, el desarrollo. Albert, ¿y cómo anunciaron el intercambio, por ejemplo, de tú como figura anunciando un colegio? No, lo que pasa es que ellos son un grupo. Ah, ok. Entonces, de las otras marcas que tienen, como Gómez, por ejemplo. Se canaliza todo otra vez de ahí. Exacto, no, pero realmente hicieron el acercamiento hace como dos años y ahí pudimos llegar a un acuerdo interesante porque al final ellos, es un colegio, o sea, es muy bueno. Claro. O sea, que no es una necesidad, como tú dices, o sea, la necesidad es de nosotros. Sí, exacto. No de ellos, ellos de todas formas. Esto está bueno. Todas las cosas chulas que hacen y los programas que tienen, les gusta resaltar esa parte y por eso tomaron la decisión. Ahí también está mi querida amiga Larry Mar. Ah, también. Sí, también. Y Cristal también, o sea que bien. No, aquí está, aquí está, no, porque aquí, aquí, aquí de una beca estábamos hablando de los intercambios de los colegios, de cómo funcionaba y varios oyentes llamaron y dijeron, háblate con Albert, con tu amigo Albert, ¿quién sabe? Eso está perísimo porque son un grupo. Los primeros cinco años de ellas, lo hicieron también, lo hicimos así también, con el tema de resaltar las instalaciones en ese momento de un kit fitness que tenían en la castellana. Ah, tú mismo. Saben que cuando son más pequeños los colegios para los niños es también un poquito más fácil. Quiero una vida de algo. Esa parte de pagarlo con publicidad, porque eso es lo que estamos haciendo realmente, pagando con publicidad. O sea, y hay veces que nosotros damos más de lo que pagaríamos normal si tendríamos que sacar el dinero en efectivo, ¿entiendes? Porque cuando tú induces tu imagen, cuando tú subes los contenidos, cuando tú tienes que llevar los videógrafos de edición, cuando tienes que hacer alguna maestría, está la imagen de las niñas ahí también incluida. O sea, cuando tú haces un paquete y tú calculas, realmente tú dices, bueno, lo estamos haciendo por el convenio, porque es un ganar-ganar, pero ya uno lo hace ahí como que más tranquilo, más fluido. Profesor, pero mire, usted está ahorrando unos cuartos, profesor. Pero claro, ¿es la idea? Sí. ¿Qué malo? Cuando te está ahorrando el bolsillo, sí, pero en trabajo, se está dando igual un poco más. Claro. Pero feliz. Es una bendición, realmente, es una bendición. Aquí está el panel mandándote saludos a todo el mundo, que cuando tú vienes para acá, hace un corito un día. Cuando te diga, profesor, yo estoy oscuro a las 5 que estoy en pie. El hombre, hombre se levanta temprano, oye. No, 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 por tu cuento. Te quiero. Albert Men, ahí está, un talentazo. Lecho, pero yo no sabía que tú lo querías tanto a él. Albert y yo. Él quiere a todo el mundo. No, él quiere mucho a Albert Men. Yo quiero mucho a Albert. Sí, yo sé, amo. Tú lo amas, tú lo amas de verdad. Esa lágrima. Tú no estabas, tú dices falsa, eres en serio. No, porque Albert es real. Es real. Albert es puro, Albert es de verdad, un tigre de verdad. Sí. Y te coge el teléfono. Le voy a dar el chance. Siempre, todo el mundo me coge el teléfono a mí. Carolina nunca te lo coge. No, pero más never in the life. Carolina y me saluda. Me la tope el otro día y me hizo así. Carolina, perdóname. Diablo. No todos somos así. Te calídate con la alcaldesa. ¡Pausa!